MISTERIOSA MISTERIOSA IOSCURAS Un mundo al final Un mundo al final MISTERIOSA MISTERIOSA LUNA LIBERIANA LUNA MARAMAR MISTERIOSA MISTERIOSA NOCHES QUE PLEAGAN DE ALGO EN SU PARAÍSO EL CREADOR LOS DIO DE MUJERES BELLAS MUY BELLAS QUE SÁN DE LA MARA LUNA LIBERIANA LUNA PARA AMAR Lloba con tu marito Lloro de placer Y en noches caerás Cuando todo suelte Luna y merienda Lloro de placer Lloro de placer Lloro de placer Es un paraíso Que le crean los míos De mujeres bellas Que esa buena va Luna liberia Luna para mal Yo bajo tu marito Lloro de placer Lloro de placer Por ti Nloro de placer Nloro de placer Na Yo veo por ti